Aparece Echeverría y rechaza Echeverría, se la lleva Gonzalo Castellani, le cometió falta para mi gusto. Solo Carrizo. Se va solo el Pachi Carrizo, Carrizo que recibió de Chávez, va Carrizo, se abrió, demoró mucho. No se le toma a Tomás Berra, se abre Gigliotti, enganchó el Pachi Carrizo, que bien Berra. Como si lo conocía. Berra lo esperó a su ex compañero, lo aguantó todo lo que pudo, sale la contra. Vino de Becker para Valencia, al área Becker a esperar el centro de Valencia, Valencia que retrocede. Le va a pegar al arco, me pregunto, no, lo saltea, tocó para Neri Domínguez, abrió muy bien para Becker, está en el área, espera solo Valencia, el centro, Valencia y el gol, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡De Rosario Central! ¡José Valencia! ¡El tren Valencia para coronar una jugada hermosa de Central! De otro partido, de otra tarde, empezó sobre la izquierda, aguantó Valencia, esperó a sus compañeros, tocó para Becker, para Neri Domínguez, para Becker que se fue por la derecha. Un poema el centro de Becker, a la cabeza del tren Valencia que solamente tuvo que poner el parietal izquierdo para que Orión nunca llegara a Central. Le gana uno a cero a Boca en la bongonera, cuando no había pasado nada, pasó de todo. El tren Valencia a los 45, el Canalla uno, Boca cero. Estaba dicho que si Valencia tenía metros para galopar, iba a ser una daga que podía clavarse. Va el Pachicarrizo, rayas de fondo, tiene el centro, la deja correr Cananta Román. En la defensa de Boca, y estuvo fantástico Neri Domínguez, que hizo la pausa para la llegada de Becker, apareció el tren Valencia, Boca descarriló definitivamente en un primer tiempo, en el que jamás logró divisar a dónde estaba la estación. Gana Central uno a cero, un primer capítulo flojísimo del conjunto del Vasco Arroba-Rena. En el momento del gol de Valencia, adicionaron tres minutos. Gracias Fabio, sí. Fue rara la reacción de Orión en la jugada, ¿eh? Sí, va el equipo del Vasco Arroba-Rena, que quiere el empate. Osgira, la obra social para todos que jerarquiza la salud en la República Argentina. www.osgira.com.ar Acomoda Luciano Acosta para ejecutar. El único hombre como oposición en la barrera será el Zapo Encina, que habla todo el tiempo con Herrera. Pinta una raya, corta Herrera. Vendrá el centro de Luciano Acosta, Boca desespera por el empate. Casi media hora del segundo tiempo, gana Central. Son cuatro los delanteros que hay en Boca, más Luciano Acosta. El centro es pasado, amagó Caranti y se volvió. Le queda el gol, tiró, gol. ¡Echeverría! ¡Gol! 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 ¡De Boca, Mariano Echeverría! Pensás que de cabeza no, de volea. De volea y de zurda. De volea y de zurda. Y contra el cario izquierdo de Caranta, después del muy buen centro de Luciano Acosta. Del cabezazo hacia el medio de Chávez. Echeverría vio como le caía, como un regalo del cielo. La pelota y de volea. Sin oposición. Echeverría marca el empate. Media hora del segundo tiempo. Boca que se la jugó entero. Empata. Y va con todo por la victoria impostergable. Boca empujaba más de lo que jugaba. Y a la hora de empujar, desde el fondo, Echeverría marcaba la pauta. En la cancha de arriba llegó el empate. Queda un cuarto de hora. Boca le va a tirar toda la artillería al canalla. Tiro, centro, que caerá desde la punta derecha. Va Boca, que ya empató y busca el triunfo. Brindamos por los que se rindan. Toro, un vino tan auténtico como Boca. El centro del burrito Martínez pasado arriba para ponerla al medio Insúa. Le queda otra vez a Caleri. Un rebote. Sigue Chávez al medio. Se pasó Meli de atrás. Magallán rebotó en su compañero. Pego en Chávez. Evita el lateral. Va a venir el centro. Insiste Chávez en el área. La cruzada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marín! ¡Gol! ¡De Boca, Leandro Marín! Otro regalo que se encuentra un hombre de Boca en el área chica. Un centro cruzado de Chávez. Marín puso el pie izquierdo. Mi pie izquierdo. Para empujar al arco y que Caranta no pudiese contener la pelota. Marín le da a Boca la victoria cuando parecía tan lejana. En cinco minutos. En cinco minutos te caliento el ambiente, dijo Boca. Primero Echeverría. Después Marín. Y gana Boca en la bombonera. Boca dos. Entra el uno a los 33 del segundo tiempo. Como quien agarra un mantel y lo sacude para que todo vuele por el aire. Así Boca ha jugado el último tramo de este segundo tiempo. Con el vértigo del chiquilín Luciano Acosta. Con el empuje de Chávez. Con los cambios para ganar que hizo el Vasco Robarrena. El campo de juego definitivamente era un arenero. Y antes de él estaba el tobogán. Y por él se tiró Boca. Y lo demolió a central. Lo pasó por arriba anímica antes que futbolísticamente. Dio vuelta a la historia y gana el partido 2 a 1. Tantos delanteros y los dos goles de defensores, ¿no?